Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El torneo express de la Liga Nacional avanza rápidamente y después de la primera vuelta, en el grupo A, el Real España está en el primer lugar con 10 puntos, seguidos de El Platense con 8 puntos y Honduras Progreso en la tercera posición con 7. Y en el grupo B, el equipo Olimpia está en el primer lugar con 19 puntos, seguidos de El Motagua con 18 y en el tercer lugar están los lobos de la UPN. Los goleadores de este torneo son Jerry Benson de Olimpia con 5 goles, seguidos de Marco Tulio Vega de Motagua y Gerson Gutiérrez de Platense con 4 anotaciones. Y en este torneo la tabla acumulada es muy importante ya que habrá descenso. Y los equipos que se encuentran en zona de riesgo son el Honduras Progreso con 17 puntos, Real de Minas con 14 y en el sótano se encuentra la Real Sociedad con 9 puntos, que de momento es el principal candidato a dejar la primera división. Sin duda Rigoberto Rivas vive un muy buen momento en la Serie B de Italia, y este sábado fue titular y anotó el único gol al minuto 55 del encuentro para darle el triunfo a su equipo El Regina frente al Monza. Una de las grandes sorpresas de este torneo local la está dando el maratón, y es que después del torneo anterior después de ser protagonistas y llegar a pelear la gran final, este torneo El Monstruo Verde no ve una. Y es por ello que muchos aficionados y algunos periodistas creen firmemente que la era de Héctor Vargas en maratón ha llegado a su fin. Y es que el equipo se encuentra en el último lugar de su grupo y no levanta de ninguna forma. Y después de la derrota ante Motagua, el director técnico Héctor Vargas, en conferencia de prensa señaló algunas de las cosas que según él están afectando al equipo, y en las que claramente él no figura en ninguna de ellas. Se tiene el tiempo para trabajar y en este momento nos faltó tiempo por el tema de la pandemia. Yo, este, tuvimos dos semanas y costó encontrar el equipo. Yo generalmente trabajo con los jóvenes para arrancar los torneos, siempre lo he hecho de victoria, eso. Pero no pude, este torneo, sinceramente no, el temor al virus y todo ese rebrote que tuvimos con los jóvenes. Este, no nos permitió trabajar como queríamos y todo. Cuando vos ves que el equipo no arranca y buscas distintas alternativas y coincidentemente con el hecho de la preparación, algunos futbolistas bajaron su nivel, en el caso de Solani, en el caso de Vega, Techera, este, ha bajado su nivel, pero antes es un plantel corto, o sea, esa casa de las dos, tres, y ya con la decisión de Garrido, arriba a la selección, entonces ya tiene un plantel corto y cuesta consolidarlo en equipo. Está bueno, este, seguimos siendo un equipo con necesidades, con un montón de necesidad económica, este, no es fácil. Es un campeón del torneo anterior y calcificado con que acá, a pesar de, de todo, este, de todo lo que cada año se nos va, como tal vez se fue el capitán, el equipo, otro año se fueron jugadores importantes, pero bueno, aquí estamos, sin, sin poner excusa y buscando, este, llegar a lo más alto del torneo, pero no tengo ninguna duda y con la partida que tenemos local, vamos a pelear en primer lugar. Yo, este, la preocupación que tengo, este, no es la misma de uno que se levanta a las cuatro de la mañana y no tiene para comer el fin de mes con la pandemia. Yo, gracias a Dios, tengo la suerte de tener una familia bárbara, vivir de esto, vivir bien de esto. Este, digamos, es ocupación, preocupación son las que tienen que sostener. En esta pandemia, la familia, como hoy me enteré, por ejemplo, una persona de nuestro ámbito, este, perdió todo, se tuvo que venir a casa de la sobera con cincuenta y pico, sesenta años. Los futbolistas hondureños, este, cuando le dicen que a alguien lo van a llevar, este, creen que se tienen que dejar estar hasta que se lo lleven. No se preve, bueno, de hecho, que yo siempre, yo soy desagradable cuando tengo la preparación, por eso que hay muchos futbolistas que salen y regresan constantemente. Es muy difícil de hacerlo, de hacerlo entender que tienen que quedarse. A mí me ha tocado, cuando estuve en Olympia, el tema de Chocolesano, de Eglis, y de Kioto, que le metí en la cabeza, que igual que Chirino, le metí en la cabeza el tema de que hay la preparación para quedarse, y se han quedado, porque ustedes, fíjense que la mayoría de los futbolistas de aquí se van y en seis meses están regresando, a veces menos tiempo porque no juegan, y entonces lo de Solani es lo mismo. Esperaba que lo llame a Centeno y lo sacaron a Centeno del equipo y como que vea el efecto, y no alcanza el nivel que queremos. Claro que hemos hablado del tema, está porque a Solani y a Centeno atrás no lo conocían ni la mamá. Hace tres años atrás, en un parque venía en Seburna, lo dejamos como una opción porque la calle lo llevó limpia. Entonces la opción era informarlo y sostenerlo. Y ahora le pudo afectar a eso. Uno le habla, le insiste, pero bueno, el futbolista es el que sabe lo que le pasa y por qué se ensañan con el tema de que lo van a llevar y creen que la está y que el club lo retiene, pero como decíamos, lo trae al preceptor y sucede una oferta mínima de Solani y se va a ir, sin ninguna duda, pero nadie lo ha pedido y a lo mejor él está confundido. ¿Quieres ganarte la camisa de tu equipo favorito de la Liga Nacional? No esperes más. Participar es muy fácil. Solo tienes que registrarte en onduvet.com, recargar tu cuenta con un mínimo de 100 lempiras. Seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Comenta la publicación original de onduvet y menciona a dos de tus amigos. ¡Y listo! Estarás participando, solo debes esperar el sorteo el 14 de abril. El equipo boavista de la Primera División de Portugal ha entrado en problemas y es que está demasiado cerca de la zona de descenso. En dicho equipo militan los catrachos Alverellis y Jorge Bengoche, quien al parecer no han rendido lo suficiente o lo que este equipo esperaba. El único que tiene mayor participación con el club es Alverellis, quien regularmente tiene participación. Mientras que por su parte Jorge Bengoche, después de múltiples oportunidades y grandes fallos frente al arco, el técnico le está dando menor oportunidad y casi siempre en los últimos partidos ha sido banca. Y únicamente le permiten ingresar algunos minutos en los cuales no logra generar ningún tipo de jugada. Por el bienestar de nuestros legionarios catrachos Alverellis y Jorge Bengoche, esperamos que puedan tener un mejor rendimiento y ser efectivos con este club, logrando ser protagonistas y poder estar en una mejor ubicación en la tabla general de la Primera División Portuguesa. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden darle like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y compartir estos videos con sus amigos.